Música Hacia Belén va una burra rin rin Yo me revendaba, yo me revendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolate, era rin rin Yo me revendaba, yo me revendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Hoy yo en su anaje María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén rin rin Yo me revendaba, yo me revendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Que los pañalillos han entrado Y al niño que está en su cuna Yo me revendaba, yo me revendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Que los pañalos lo han robado María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos nos están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos nos están robando En el portal de Belén rin rin Yo me revendaba, yo me revendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Los ratones han entrado Y al bueno de San José rin rin Yo me revendaba, yo me revendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Que los pañalillos nos están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos nos están robando María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo ¡Alegrate! Porque serás luz para el mundo Y sal para la tierra Porque yo lo soy, dice el Señor Conservate pobre de espíritu Y entra en el reino de Dios Es lo primero, dice Jesús Fíjate bien en su voz Si estás hambriendo de justicia y de paz En el reinado de Dios te encontrarás Y si le entregas tus lágrimas a Dios Él te consolará Ah, 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 ah. Dichoso alégate hasta salta Si te persiguen por mí Que un perseguido por mi verdad, cada vez es más feliz Si estás hambriento de justicia y de paz, en el reinado de Dios la encontrarás Y si quieres mayor felicidad, sabe que Dios es tu papá Tienes paciencia para esperar, la tierra tu heredarás Sé compasivo como lo es Dios, misericordia obtendrás Si estás hambriento de justicia y de paz, en el reinado de Dios la encontrarás Y si le entregas a Dios el corazón, limpio te lo volverá y lo verás Lo verás, lo verás, lo verás Dichoso, alégrate hasta saltar, si trabajas con la paz Alégrate como me alegro yo, es fruto de la igualdad Van a decirte que eres hijo de Dios, bien del reinado de Dios te encontrarás La vida eterna será tu galardón y desde aquí la gozarás Amén Amén